OVNIS INVADEN EL CIELO DE MÉXICO Y DE ESTADOS UNIDOS A través de los años, investigadores y científicos han explorado documentos gubernamentales en busca de pruebas de que existe vida y seres más allá de la Tierra. Asimismo, muchas personas fascinadas por este tema buscan sus propios medios para poder continuar con el sueño de la investigación extraterrestre y comprobar que seres de otros planetas e incluso galaxias nos visitan. Sin embargo, no siempre obtienen las evidencias que desean. Pero este caso viral es lo contrario, ya que muchos usuarios en redes pudieron captar diversas luces en el cielo de Estados Unidos y México. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Usuarios en redes sociales de México y de Estados Unidos han difundido videos sobre la presencia de supuestos OVNIS en el cielo. Habitantes de Tijuana y Rosarito en Baja California reportaron a través de redes sociales una serie de avistamientos o luces muy brillantes que iluminaron el cielo durante la madrugada y mañana del lunes 27 y martes 28 de junio. Miles de usuarios subieron videos que mostraban luces en movimiento, mismas que fueron interpretadas como OVNIS. La ciudadanía comenzó a compartir a través de redes sociales que después de las 10 de la noche del lunes 27 de junio, en el cielo de Baja California, se hicieron presentes unas luces que parpadeaban. Algunos internautas interpretaron que las luces hacían una especie de señales en forma de figuras geométricas, mientras que otros más aseguraron que se podían ver naves gigantes. las empecé a señalar con el láser. las palabras gigantes del 판 pampeaban Son� en la которая dio para prestar roία. las bartenderiern 5,dzieiantes palabras de los toplampe tres? y las argentinas se olvidan esperar Baja California mira ahora son cuatro, ya se están pagando ahora tres. ahora quedaron tres? sí mira se pierde mira se pierde Las luces brillantes no solo fueron vistas en Tijuana y Rosarito, en Baja California, sino que también habitantes de Mérida, en México y San Diego, California, en la nación americana, pudieron captar el momento preciso en que las luces permanecían en el mismo lugar, brillantes, apareciendo y desapareciendo, incluso durante la luz del día. Las pistas de las misteriosas luces comenzaron a llegar a la redacción de Telemundo y NBC alrededor de las 10 de la noche, incluido uno de los residentes de uno de estos canales que vive en Mount Elix, quien dijo, vio una fila de tres puntos naranjas sobre el cielo, nunca se apagaron, pero a veces se apagaban algunas y luego volvían a encenderse unos minutos más tarde, fue bastante extraño, pero interesante. Esta no es la primera vez que se reportan este tipo de luces sobre San Diego, en ocasiones han sido las estelas de un cohete que recién despegó, los satélites Stanley o como es el caso de las luces misteriosas del 30 de agosto del 2018 que se vieron sobre coronado, nunca encontramos la respuesta sobre eso. Por otro lado, hasta el momento las autoridades estatales y federales aún no dan a conocer sus pronunciamientos sobre los hechos. Asimismo, el fenómeno de las luces desconcertó a los habitantes de Tijuana, Mérida, Rosarito y San Diego, aflorando la inquietud de los pobladores por explicar el origen de los extraños puntos luminosos en el cielo. Por supuesto, esto no ha sido confirmado y podría también haber otras explicaciones, ya que se señala que este tipo de luces han aparecido antes en el cielo y en realidad podrían ser algún fenómeno natural. Curiosamente, no faltó que en Twitter se volviera viral un nuevo personaje favorito por su relación con este tipo de casos. Maffe, la mujer que dice, habla de alienígena. ¿Sobre qué podrían ser esas luces en el cielo? Una posibilidad es que se traten de drones, en vista de que, a pesar de lo que se dice, no se observa movimientos erráticos o con gran velocidad ni intenso movimiento en las luces. Se observa que se mantienen estacionarias y realizan movimientos lentos. Obviamente no se aprecia un comportamiento inexplicable o anómalo. ¿Tú qué opinas? Me gustaría que en la caja de comentarios me dejaras tu punto de vista de lo que pudieron haberse tratado estas luces. Mi nombre es Oxlacastro. No olvides darle like al video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte a mi Patreon para que pueda traer muchos más temas interesantes. Por el momento, seguiremos investigando estas misteriosas luces. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!